1 a 1 el marcador, Torito se empata el marcador. Qué frustrante. 1 a 1. Vamos ahora con una ronda mixta, empiezan los hombres. Muy bien, vamos con Matintas. Hoy es importante día de sentencia. El equipo que pierde, lamentablemente, tiene que sentenciar a uno. Hoy, en el Día de la Mujer. Vamos, chicas. Ronda mixta, empiezan los hombres. Empieza la sentencia el día de hoy. No hay tregua. La producción no va a dar tregua. El tribunal no va a dar tregua. Vamos, la cuenta, Torito. 3, 2, 1, más. Gracias, Luis Anchín. Vamos con todo. No quiero ver a nadie lento, por favor. Se dice el tercer rea. Salen disparados, guerrieros y competientes. Ahí está eso. Vamos con todo. Para conseguir este tercer punto. Tenemos que aprovechar ese tiempo. Vamos, vamos, chicos, por favor. Bien. Vamos con todo. Ahí, vamos, vamos, competientes. Bien, vamos. Vamos, en su sitio. Campana. Ahí, vamos con todo, Paloma. Vamos con todo, Paloma. Estudio, Paloma. Estudio, Pulsar. Muy bien, Meli. Va, Melissa, va, Paloma. Bien, Paloma. Vamos. Melissa. Vamos, Melito. Vamos, Melito. Para el campamento. Bien. Vamos, Pacundio. Dale Facundo. Vamos, Pacundio. Vamos. Bien, Pacundo. Dale, 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 dale. Pacu, vamos. ¿Tapa, vamos? Ya lo me superaste, Facundo. Vamos, bien, ya, ya. Vamos. Dale la chica. Dale, Du. Dale, Du. Vamos, 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 Du. Eso, 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 eso. La poderosa tomada. Vamos, Alejandra, Alejandra. Ahí está, aquí, está. Ya está, ya está. ¡Guiré, ja, unpredictable! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Pancho! ¡Estuyo, Pancho! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Con JavaScript! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Haz un fuego! ¡Vamos, Onís! ¡Vamos, renewed Ignacio! ¡Minacio, Ignacio! ¡Vamos,ada, Don! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, Pancho! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, va Pancho! ¡Ahora sí, sí, loco! ¡Esa es una! ¡Naaaah! ¡Pancho! ¡Vamos, Con供 싶은ede! ¡Qué lindo! ¡No queremos tener sentenciados! Lo mismo digo, Piero No queremos sentenciados No queremos sentenciados Muy bien, porque van a venir nuevos retadores Hay una lista de espera ahí Todo el mundo quiere estar acá Todo el mundo quiere participar Y estos son los momentos Donde tienen que esforzarse al máximo En general tienen que esforzarse siempre Pero bueno Hoy en particular, ¿qué pasa? Es frustrante Es frustrante, de verdad Es frustrante para el equipo Ver que a veces unos de verdad se esforzan muchísimo Y por otro lado, otros están todavía Hay un tema de errores mínimos que te juegan en contra Exactamente Sí, igual acá también O sea, al final Yo creo que en el momento que todos los equipos estén pensando en el mismo objetivo No van a haber tantos errores Pero es parte de la competencia también Es parte de la competencia y es una semana de sentencia Así es En fin